Es fascinante sentarse a oír y ver al venezolano Jorge Glem. Con su 4 es capaz de generar mil recuerdos y sensaciones de nuestra amada Latinoamérica y hasta lo he visto descrestar a la élite neoyorquina haciendo sus propias versiones de piezas legendarias de la música clásica. Al lado de Sam Raider, mi amigo Jorge ha recibido nominación al Latin Grammy en la categoría Mejor Disco Instrumental con Brooklyn, Cumaná. Aquí está mi conversación virtual con él. Jorge Glem, no es nuevo, pero siempre es un gran mérito recibir una nominación al Grammy Latino. ¿Cómo estás y qué significa esta en específico para ti? Bueno, esta nominación para mí es importantísima porque he estado antes con una agrupación a la que pertenezco y amo muchísimo que es C4 Trío, pero por primera vez estoy yendo con un proyecto personal porque es un dúo que se juntó al increíble Sam Raider, que es un acordeonista norteamericano, o sea, estadounidense, con el que compartí este disco. Y ha sido muy lindo porque, sobre todo, es un disco donde trato de llevar mucha influencia de la música de mi ciudad, de Cumaná, y de la música de mi zona, y mezclarla con la música tradicional de los Estados Unidos junto con Sam. Así que es para mí un privilegio poder estar ahí, es un sueño estar ahí. El origen de este trabajo conjunto fue un encuentro casual de músicos en Nueva York, ¿cierto? Sí, total. Estuvimos en casa de mi gran hermano José Gregorio Vega, Boyito Vega, y bueno, nos reunimos en su casa, y Linda Briseño, que es una gran trompetista y amiga, llevó a sus amigos estadounidenses y de otras partes, músicos más de jazz y todo esto, a conocer a músicos de Venezuela que estaban llegando a Nueva York. Y ahí Sam y yo nos conseguimos, estábamos en un mueble tocando en una esquina y él en otro, y era como que, oye, pero aquí hay una conexión bestial, y en ese momento no hablaba absolutamente nada de inglés y nada de español. Entonces, toda la comunicación fue a través de la música, y empezamos a hacer música solamente con eso, era muy divertido, ese proceso fue muy bonito. Me llama mucho la atención cómo surge entonces de una manera realmente orgánica, aquí sí cabe mencionar esa palabra que hoy está en cliché, pero aquí sí cabe, ese matrimonio del bluegrass, el folk de los Estados Unidos, con tu sonido, que es mucha tradición y mucha cultura de tu país, y eso pasó por oído, y más adelante entonces empezaron a haber posibilidades, y el trabajo se consolidó, ¿no? Sí, totalmente, yo creo que una de las cosas más bonitas es cuando, cuando uno entiende que siempre hay puntos en común, siempre, y yo creo que eso es importantísimo para toda la migración, y todos los que reciben a esos migrantes, es importantísimo saber que siempre hay puntos en común, siempre hay gente buena haciendo las cosas bien, y nosotros particularmente al expresar todo ese folclor, que es lo que a nosotros nos hizo crecer musicalmente, vemos que hay muchos sitios en donde estamos, oye, pero esto se parece a esto, pero este ritmo se parece a este, si lo complementamos de esta forma, entonces fue muy divertido hacer este proyecto, creo que lo más lindo de todo esto es el hecho de poder expresar cada uno su folclor, pero con muchísimo respeto hacia el otro, y con los oídos abiertos para aprender sobre la otra cultura. Finalmente quería preguntarte por esas participaciones especiales que hay de Gaby Moreno, Paquito de Rivera, ¿cómo fue cuando ellos se toparon con el sonido que ustedes crearon? Oye, fue muy lindo, porque Paquito es uno de esos músicos que yo admiraba, de que estoy niñito, o sea, lo he escuchado toda la vida, yo nunca pensé que lo podía ver ni siquiera en un concierto en vivo, y resulta que ahora somos buenos amigos, y es un amante de la música venezolana, y cuando escuché este proyecto le gustó muchísimo, le pareció muy linda, porque no es solamente hacer música, sino hay una historia detrás de todo esto, y hay como un ejemplo que queremos siempre llevar a los demás, como te decía al principio, creo que a pesar de ser tan diferentes, conseguir los puntos en común es más fácil de lo que uno cree, yo creo que una de las cosas, y de los problemas que quizás nosotros vemos, cuando llegamos a algún sitio, tenemos tanto orgullo por nuestro país, por nuestra raíz, y por nuestra costumbre, que decimos cosas tan erróneas, como que yo vengo del mejor país del mundo, con la mejor música del mundo, con el mejor instrumento del mundo, y resulta que cuando tú le dices eso a otra persona, a otro país que siente lo mismo por lo suyo, invalida cualquier forma de compartir con él, y de aprender su cultura, entonces yo creo que ahí es cuando se conectan las pasiones, es decir, o sea, tengo una pasión bestial por mi música, por mi país, y por mis cosas, tan bonita como la que tú tienes por tu país, y por tu costumbre, y por tus cosas, entonces conectemos esas pasiones que tenemos, y hagamos esto algo más grande, y eso es lo que ha pasado con Paquito, con Gaby, siempre basándonos en el respeto, y en el cariño, y la admiración, creo que se crean las cosas más lindas que hay, así que para nosotros fue muy bonito poder tener a la gran Gaby Moreno invitada, a Paquito de Rivera, a The Human Hands, que es el grupo de TAMP, a Bambam Rodríguez, a muchos panas que estuvieron involucrados en este proyecto, y que ahora, bueno, estamos viendo cómo la gente lo ha aceptado de manera bonita, para nosotros es un honor poder haber hecho esto, Jorge, lo que tú me acabas de decir en esta entrevista, es la solución a los problemas del mundo, si todos empezáramos a hacer eso, y en lugar de ver lo que nos diferencia, y sí darle realmente un lugar especial a eso que nos une, habría menos problemas, y habría mucho más amor en este planeta, te agradezco infinitamente por tu tiempo, sé que estás súper ocupado, en este momento estás en Francia, te preparas para una gran presentación allá, gracias por sacar un tiempo para mí, y mucha suerte en los Grammy, un abrazo. Por favor hermano, un gran placer, gracias a ti por invitarme, te mando un abrazo grandote, y pronto nos vemos. Ojalá que cesa, chao. 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 Chao.